Realmente una situación lamentable, económicamente, todos los años le bajaban presupuesto a esta institución, saqueada por todos lados, con retrasos hasta de 10, 15 y 20 años en cuanto a la resolución que debería haber en los expedientes. 12 años, 10 años. 12, 15 y hasta 20 años, hasta 20 años y otros que 40, así como lo oye. Y entonces además que antes de irse esta administración, extraviaron, perdieron o hurtaron base de datos importantes. ¿Como qué datos? Como por ejemplo la mora agraria. No se sabe cuántos han pagado su tierra ya, los campesinos, y cuántos no. Por ejemplo, solo para poner ejemplo. Así de claro. Así es, así es compañero. En segundo lugar, la base de titulación para los campesinos se ha perdido también. ¿Qué significa? Que no sabemos cuántos títulos están pendientes y a cuántos se han titulado y cuántos no se han titulado. Entonces, me refiero a datos importantes. Hoy por hoy no sabemos cuántos campesinos han sido beneficiarios de la reforma agraria con tierra, por ejemplo, porque también se perdió la base. Y eso se perdió, no hay duda, con mala intención y dolo. Bueno, además, con un personal bastante desmotivado, desinformado, ya mayor, adulto, cansado, que quiere irse de la institución y no se puede ir porque no hay fondos para las prestaciones sociales. Entonces, tenemos que hacer toda una reestructuración, toda una reconversión de esta institución para colocarla en una posición correcta para dinamizar el proceso de reforma agraria en el país. Pero es grave esta situación, don Rafa, al dejar desinformado a la institución, ¿qué tierras tiene, qué tierras no tiene, qué tierras tiene el campesino, qué tierras no tiene el campesino? Y no sabemos qué tierra es privada, qué tierra es nacional. Y es pura mala fe, ¿verdad?, como para dejarnos enredados en esa situación y que llevemos tiempo, que lo podíamos estar ganando en la solución de estos problemas, resolviendo esa situación. Por eso aparecen miles de títulos engavetados, otros escondidos en el propio IPE también, porque en aquel entonces, que era director, el señor Ebal Díaz, él era el que decidía qué títulos inscribir, qué títulos no inscribir y qué títulos había que engavetar. Y generalmente esa masa de campesinos no les interesaba para nada a ellos, sino porque les daba oportunidad de que se dieran títulos, pero a la gran propiedad, donde ellos recibían muchos beneficios. Esto da pie para creer que los que estaban administrando el INA, el Instituto de la Propiedad, se habrían adquirido tierras que no le competen a ellos. Y estaban coludidos entre ellos, ¿verdad? Es decir, no hay duda que era una mafia que funcionaba, ¿verdad?, de las instituciones. Y vea hoy el Banadeza prácticamente sometido a una investigación profunda por el Ministerio Público. Los fideicomisos en estas instituciones que rondan por los 15 mil millones de lempiras para el sector agrícola, ustedes lo que van a encontrar son papeles y no dinero, bueno, y no fondos. Dejaron vacía, bueno. Dejaron vacía. Es el caso de Banadeza. Por eso es que le está cayendo el Ministerio Público, pero no solamente Banadeza. Son todas las instituciones, pues. Y no, en el 2013 no se robaron 300 millones que iban para los pequeños agricultores, campesinos y mujeres. Y sin son y son, pues, ¿verdad?, se perdieron. O sea, lo que significa, Ronnie, es que ha habido piñata, ¿verdad?, en estas instituciones por la gente del gobierno anterior.